RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el señor Gerber Káler Gutiérrez, el expresidente del Partido Patriótico del Perú, él es máster en gestión y análisis de políticas públicas en el Instituto de Gobierno de la Universidad Particular San Martín de Porres y la Universidad Carlos II en Madrid, España, exoficial de la Marina de Guerra del Perú, y le queremos agradecer la amabilidad de compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Káler, que guste de saludarlo, gracias por atender la invitación de RCR. Sí, muchas gracias. Un saludo patriótico por parte de todos los militantes de nuestros diferentes comités patrióticos partidarios en las diferentes regiones del Perú. Me alegra mucho ver que RCR tiene presencia en unas 11 regiones, en 40 estaciones de radio diferentes, y eso es algo muy relevante porque este mensaje patriótico les va a llegar a muchos ciudadanos a nivel nacional. Bien, y me acompaña también en la entrevista Carlos Cabrera, ¿no? Carlos. Sí, buenos días, o buenas tardes. Ya estamos buenas tardes a todos nuestros amigos en el sur, en el centro y en el norte del país, y también en la Sierra de Lima, donde estamos llegando a través de Red de Comunicación Regional. Bueno, el momento para hablar de estos temas no puede ser más que propicio, ¿no? Justamente hace un instante vamos a conocer que la presidencia del Consejo de Ministros ha señalado que acaban de aprobar una norma que da facultades al Jurado Nacional de Elecciones para impartir todo el marco legal para que se vaya a la realización de las elecciones el 26 de enero. Una elección bastante apretada, con un cronograma bastante, diríamos, estrecho, en lo cual justo comentábamos con José Hernández la posibilidad de que haya una observación estricta a los procedimientos va a ser bien difícil, sobre todo en lo que concierne a las elecciones internas. En estas circunstancias, ustedes, por ejemplo, como aspirantes a incursionar o están incursionando en la vida política del país, ¿qué opinan? En primer lugar, no somos aspirantes, ya lo estamos haciendo desde hace más de dos años, exactamente el 28 de julio del año 2017, nosotros presentamos nuestra solicitud de inscripción para obtener el kit, en ese momento era OMPE, quien estaba encargado de entregar los kits, actualmente la nueva ley dispone que sea el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos tenido una reunión con uno de los titulares, uno de los magistrados de uno de los plenos del Jurado Nacional de Elecciones, y la semana pasada me reuní con el Director Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, porque estamos sumamente preocupados. ¿En qué sentido? La ciudadanía tiene que observar algo muy importante. De nada va a servir que se adelanten estas elecciones y se piense en elegir congresistas si es que van a nacer de las mismas cunas que ya nos han representado en el Congreso anterior, vale decir las organizaciones políticas que han tenido representación real. Por eso una exigencia y una demanda que debería hacer la ciudadanía y los medios de comunicación al Jurado Nacional de Elecciones es que obliguen a esos 24 partidos inscritos a participar en las elecciones de enero del 2020. Y si no lo hacen, deberían perder su inscripción, porque si no, no lo van a hacer. ¿Y quiénes van a participar? Los mismos que nos han representado en este último Congreso. Y eso es algo muy importante que se tiene que poner sobre relieve. También lo que está sucediendo en la actualidad es que todavía no ha salido el nuevo reglamento de acuerdo a la nueva ley de exigencia tanto para inscribir un partido político como cuáles son las causales de eliminación de la inscripción de un partido político. No tenemos todavía al alcance de la mano, ha pasado más de un mes y no podemos adquirir el kit para inscribir una organización política. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna organización política que esté en ese camino de inscribirse va a poder participar de manera independiente en estas elecciones congresales del año 2020. Lo que ocurre en estos momentos es que todos los organismos electorales en el Perú van a actuar bajo mecanismos de seccionalidad. De otra manera, van a actuar con decretos de urgencia. O sea, este es un proceso atípico por donde se le miren. Ustedes van a participar, pretenden participar en las elecciones de enero de 2016, 2020. Bajo la circunstancia actual no participaríamos sino para las elecciones del año 2021. Tanto las elecciones presidenciales como congresales. Para eso, las organizaciones políticas que están impulsando su inscripción van a tener prácticamente hasta el mes de septiembre del año 2020 para concretar su inscripción y poder participar en las elecciones de abril del año 2021. Bueno, es un hecho que hay 24 organizaciones políticas y van a tener que participar en este proceso porque de lo contrario, según lo que está establecido en las normas de este momento, pierde su inscripción. La organización política que no participe en este proceso sencillamente no llega al 2021. Debería, debería pasar eso. Y las normas que le están autorizando a dar al jurado de hacer las elecciones, mi viejito que van a enfatizar en ese sentido. Ojalá. Pero de todas maneras, el tema es que el análisis va por el asunto que en realidad quienes señalan, por ejemplo, que las organizaciones políticas que no participan en esto, además de dejar ya prácticamente de ser organizaciones inscritas, que van a fenecer su participación de manera legal en el registro de organizaciones políticas, estarían también dejando un espacio libre, evidentemente, a otros corrientes que están en la expectativa de transformar quizás a este nuevo Congreso que va a haber a partir del 26, que se va a elegir a partir del 26, para que en realidad tomen los destinos y quizás avancen con reformas que están señaladas, por ejemplo, en los discursos de los dirigentes de los partidos de izquierda, básicamente, de modificar el modelo, el capítulo económico de la Constitución. El título 3, así es. Entonces, ese es el asunto y por eso es que muchos señalan que es necesario que gente que tiene concepciones y ideas claras participen para debatir ese tema y quizás propiciar que estas reformas se hagan de manera mucho más amplia, con un debate mucho mayor, y no de una manera totalmente, diríamos, constreñida a un periodo de gestión bastante pequeño, comparativamente con los cinco años que tiene un Congreso normal, y tratan de, evidentemente, cambiar las condiciones del país, constitucionalmente hablando, en un periodo de un año. ¿Es así como ustedes lo ven o tienen alguna idea totalmente diferente? Bueno, definitivamente hay un enorme problema, no solamente para las organizaciones políticas, sino para lo que va a pasar en el país. ¿Por qué? Y esto alimentado de comentarios realmente lamentables, como uno de los congresistas de Fuerza Popular que dijo que no valía la pena porque la inversión requerida para poder ser congresista no cubría lo que iba a generarse finalmente para un congresista. O sea, lo está viendo como un tema rentable. ¿Cuál es el gran problema? Primero, que las organizaciones políticas que van a participar en estas elecciones son las mismas. No van a haber organizaciones políticas nuevas. Segundo, es un periodo corto de representación. Le pregunto a ustedes, a los ciudadanos, ¿quiénes van a participar para ser los futuros representantes en el Congreso? ¿Creen que van a tener el interés de, porque es cierto, hay que mover toda una maquinaria, una logística, hay que invertir tiempo, hay que mover todo lo que uno tenga a disposición para poder hacer una campaña política? Para tener la representación de solamente un año y medio, no van a ir las personas probablemente más preparadas porque ellos van a estar esperando las elecciones del 2021 para tener cinco años de representación. Ahora, yo les presento un hecho real, que probablemente la opinión pública no lo conozca o todavía no se imagina lo que viene. Vamos a volver a un escenario electoral con las mismas condiciones de las elecciones pasadas. Así es. Pero, el presidente de la República o la gente que ha apoyado todos los cambios registrados en el Perú en los últimos meses siempre ha estado ofreciendo otro escenario. Pero lo real, lo fáctico, utilizando lo que dice el propio presidente Pizcarra, es que estamos en un escenario con las mismas condiciones, las mismas reglas de juego. ¿Y por qué le planteaba esta pregunta? Le planteo esta pregunta porque usted indicaba que es necesaria la renovación de los cuadros políticos, de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué diferencia del Partido Patriótico del Perú y de otras organizaciones? ¿Tienen ustedes presencia en todo el país? Estamos, nosotros tenemos comités patrióticos en diferentes regiones. Nosotros tenemos la representación, nuestro Comité Ejecutivo Nacional y los miembros de, son responsables también de diferentes regiones. Estamos, vamos a viajar, por ejemplo, el 23 de este mes vamos a estar en Chimbote, en la región Anca, es la que tiene 20 provincias, es una región muy importante desde el punto de vista político por la exigencia de los comités partidarios que deberían haber, de acuerdo a la ley, deberían haber mínimo 65 en una organización política. Una de las cosas que podría y debería de repente el Jurado Nacional de Elecciones tomar en cuenta es qué pasa con ese trabajo que ya se realizó, como en el caso del Partido Patriótico del Perú, que hemos llegado a tener como 100.000 firmas, pero que se va al agua porque ya la regla de juego son otras, o sea, ya no son las listas de adherentes que antes exigían 734.000, equivalente al 0.4% de la población votante y ahora exige el 0.1% de la población votante pero para la militancia, o sea, significan 24.000 militantes. Y yo les pregunto, ¿y por qué no se puede validar ese trabajo que ya se hizo previamente por una organización política si realmente quieren tener nuevos cuadros dentro del escenario? Al final, la ciudadanía tiene que decidir, no en base a si me inscribí con estos requisitos o no, sino a qué candidatos estamos presentando. Y eso es lo que tiene que tener la libertad y la capacidad del ciudadano de tener una buena elección. Si no, vamos a seguir en lo mismo. De nada sirve este impulso, que sí lo resaltamos por parte del gobierno en cuanto a la renovación, a la nueva exigencia de cómo inscribir un partido, la imperiosa necesidad de tener representantes políticos bien proyectados, bien formados, si es que al final vamos a impulsar y exigir elecciones con las mismas reglas de juego prácticamente y con los mismos actores políticos. Mira, hace unos instantes nosotros conversamos en un programa anterior con el presidente del Instituto de Derecho Electoral, el señor José Manuel Villalobo, y él decía algo muy cierto, utilizó una frase, improvisación, porque él ha dicho que las reglas de juego son las mismas, no van a cambiar, no va a haber elecciones internas, no va a haber filtros para elección de candidatos, entonces, ¿qué cambios estamos hablando? Va a ser de edocracia, así es, lo mismo de siempre. Entonces, quisiera también responder su pregunta, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, nuestra orientación e ideología es patriótica, eso de repente no se va a entender en un momento, pero nuestra obligación es dar a conocer esto a la ciudadanía y estamos seguros que vamos a influir en el mundo para que en los próximos años nazcan partidos patrióticos en otros países. ¿Qué significa ser patriótico? Es inyectarle ese pensamiento y accionar empresarial dentro de la gestión pública, lo que no se da actualmente. Es por eso que se tiene presupuesto, muchas veces ni siquiera se invierte el presupuesto anual de la República de manera adecuada, se revienta el presupuesto, no se utilizan indicadores de impacto, solamente indicadores de resultado, por eso es que vemos que, por ejemplo, dentro del programa nacional Jóvenes para la Juventud que maneja el Ministerio de Trabajo, son como 14 millones al año. Pregunta, ¿cuántos de esos 10.000 jóvenes realmente terminan en el sector laboral? O sea, muchas veces ejecuta y se mide el avance o la capacidad de trabajo de un ministerio de los 18 que tenemos o de otras instituciones en base a lo que se ha ejecutado presupuestalmente, no en base al impacto que se ha generado gracias a la inversión del presupuesto. Una empresa privada jamás va a reventar un sol si es que no va a tener un retorno en base a lo que uno proyecta. Estamos hablando de que en el Perú hay 9 millones de empresas, desde microempresas, desde la persona que está en la calle trabajando día a día, no está robando para poder subsistir y darle oportunidades de desarrollo a su familia, es un patriota para nosotros. Patriota no es aquel simplemente que haya ido a la guerra y haya muerto por la patria. Patriota es el peruano que ama su país, que trabaja y hace las cosas por sus semejantes y quiere brindarles oportunidades de desarrollo sin hacerle daño a la segunda madre que cada uno tiene. La madre carnal pero la madre tierra y es algo que no se toma en cuenta muchas veces. Entonces, el Partido Patriótico del Perú lo que va a exigir e implementar como políticas públicas es este pensamiento empresarial dentro de la gestión pública. Un ejemplo concreto. Hablamos de centralización, que se está centralizando todo en Lima, pero no hacemos nada para descentralizar el país. La descentralización se ha visto como simplemente conformación de macro regiones y eso es un absurdo. La descentralización real debe ser descentralización funcional. Entonces, este pensamiento empresarial, si la UNI y San Marcos y la Universidad Nacional Agraria fuesen, por ejemplo, universidades privadas y usted fuese el promotor de esas universidades privadas, ¿tendría una sola sede en el Perú o hubiese descentralizado y tendría una sede en cada región de la patria? Pensamiento empresarial. Al no hacerlo, generamos movilización, generamos migración interna. Vienen los jóvenes de las diferentes regiones del país a estudiar en la UNI, a estudiar en San Marcos y a estudiar en la Universidad Nacional Agraria. Por eso es que el Partido Patriótico del Perú va a descentralizar todo lo que pueda descentralizar y una de esas cosas es la educación. Entonces, tendría que haber presencia de la UNI, de San Marcos y de la Universidad Nacional Agraria en cada región del país. Pero en cada región del país existen universidades y son universidades públicas. Pero el nivel, ¿cuál es el nivel? Claro, usted va a Purí, va a Cusco, va a San Martín, va a Piura y todos lados. Existen universidades, pero son universidades enclaustradas en cuatro paredes que no tienen ninguna conexión con las comunidades. Entonces, lo que tendría, lo que había, lo que particularmente, por ejemplo, que se podría plantear y lo hemos escuchado de muchas autoridades incluso y también de los, de alumnos o egresados de esas universidades que siempre han estado planteando por qué no nos vinculamos más directamente con las comunidades y por qué esas universidades públicas están prácticamente en el abandono y no están dedicadas a la investigación, salvo excepciones, ¿no? Como la universidad en Amazonas, por ejemplo, que está desarrollando labores científicas impresionantes, pero en perfil bajo, como se dice. Entonces, si bien es cierto hay universidades emblemáticas en el país y que han sido los referentes de la educación en muchos años, pero también hay universidades que precisamente por esa necesidad de tener una educación competitiva se han creado en las regiones pero que no han sido dados y no han sido impulsados debidamente y no han desarrollado los roles para los cuales han sido creadas allí y ese es un tema que tiene que ver mucho también con el tema de la informalidad. Recientemente en un foro, por ejemplo, a donde asistieron representantes de diversos estamentos empresariales, empresas grandes, medianas, pequeñas y cuando daban y daban su resultado y al final alguna de las conclusiones fue que cada 10 jóvenes que están entrando a la población económica de activa, 8 tienen que irse al sector informal porque no hay capacidad entonces de incorporarlos dentro de la formalidad. ¿Cómo plantear ese tema? Es sencillo, por ejemplo, ¿por qué es que se vienen los muchachos de otras regiones a Lima? De repente es un tema de paradigmas. Usted ha dicho hay universidades, la pregunta es ¿cuál es el nivel de esas universidades? El hecho de que digan yo estoy estudiando en la uni ya de repente es mucho para muchos ciudadanos entonces eso evitaría la migración interna. Segundo, no hay una conexión entre el estudiante o el profesional con la ciudadanía, cierto, con la sociedad. ¿Cuál es la contribución de los profesionales egresados de los institutos y universidades públicas? Con la sociedad, ninguna. Con el Partido Patriótico del Perú vamos a exigir lo siguiente, que en el último año de estudios hagan su servicio social. con las comunidades y de manera descentralizada. ¿Por qué? Porque esos muchachos están estudiando gracias al aporte de alguien, del empresario, del que está en la calle produciendo, sea formal o informal, porque hasta incluso el que vende galletas y chocolates y chicles en la calle como ambulante está produciendo y es un pequeño motor dentro de la economía y esos chicles ya pagaron su IGB porque son chicles de marcas conocidas y eso no viene de la informalidad. Entonces, debe haber un rebote real que debe darse por parte del estudiante futuro profesional como respuesta a lo que ha recibido por parte del Estado y de la ciudadanía también. No hay ningún tipo de vínculo entre ese futuro profesional que se formó en las instituciones públicas con respecto a la sociedad. Y eso es lo que se necesita. ¿Y qué parte de ese planteamiento por ejemplo se puede llevar a cabo o se puede ir a desarrollar con representantes que van a ser elegidos en el 26 de enero? Lo que pasa es que esos representantes tienen que entender en primer lugar tienen que conocer la realidad y conocer la realidad no es conocer territorialmente las cosas sino es conocer el Estado, su estructura, sus instituciones, para qué existen, cuál es la obligación de estas instituciones. Si ellos no están preparados no se va a cumplir nada de lo que se está planteando. Nosotros no estamos ocultando nada. Con el ideario del partido que se ha presentado desde hace dos años hay muchas cosas que ya se están haciendo actualmente. Por ejemplo, el ministro Ceballos está planteando la creación de la línea aérea de bandera nacional desde nuestro punto de vista mal enfocado. No es lo mismo que plantea el Partido Patriótico del Perú. ¿Pensamiento empresarial qué significa? El Estado es un gran gestor puede ser un gran gestor y también tiene una capacidad enorme de negociación. Al nosotros plantear la creación de una línea aérea de bandera nacional de la primera flota mercante de bandera nacional y la primera línea de trenes de bandera nacional no significa que el Estado va a agarrar un sol de esos 167 mil millones de soles que tiene como presupuesto actualmente para hacerlo. Lo que va a hacer es llamar a un gran operador del mundo que sepa hacer las cosas con un estándar altísimo de calidad que se una empresarialmente con el propio gobierno en un acuerdo gobierno-gobierno opera en el sector invierte tú en el sector pero somos partners y yo soy el accionista mayoritario y bajo esta regla de juego en donde el enfoque sea ante todo el ciudadano. Lo que no se da eso no es ni siquiera una asociación pública-privada ni obras por impuestos no tiene nada que ver esta propuesta con lo que existe en la realidad. Vean lo que se ha ejecutado para los panamericanos ¿quién lo ha hecho? Un gran operador inglés pero en este caso se le ha pagado para que lo haga y lo han hecho rápido y con estándares de calidad altos porque también ellos se encargaron de construir todas sus sedes para las olimpiadas. Es el mismo enfoque con la diferencia de que el Estado no solamente lo va a ver de lejos a ese operador sino va a ser su partner y ese partner ¿qué es lo que busca cuando hacen estas mega inversiones a nivel mundial? Buscan estabilidad política estabilidad jurídica y estabilidad social en otras palabras es el mejor socio estratégico que podría tener un mega operador de esta naturaleza. Es como lo que está sucediendo por ejemplo en el puerto de Chancay son más de 3.000 millones de dólares que se van a invertir en los próximos años pero este operador ha venido porque tiene ese interés Costco Shipping Porn ¿pero qué hubiese pasado si no hubiese venido Costco Shipping Porn y Volcan? ¿Por qué el Estado no hace ese trabajo de atraer inversiones a un país? ¿Te preocupa que estén paralizadas las inversiones en Perón? Por supuesto porque eso afecta a todos los ciudadanos ¿saben cuánto en qué porcentaje estamos en el tema de las exportaciones por ejemplo? En menos 55% en el último semestre menos 55% todo afecta finalmente la economía porque si una empresa minera no está operando obviamente cumpliendo con sus estándares de calidad cumpliendo con sus obligaciones en lo que es responsabilidad social empresarial cumpliendo lo que debe de cumplir va a dejar de arrastrar todos los servicios asociados a una minera o a una petrolera o a otro sector nosotros como Partido Patriótico del Perú decimos es imposible crear oportunidades de desarrollo si atacamos al lado empresarial atacamos en el sentido de ir en contra del empresario de cualquier nivel para poder impulsar a la clase trabajadora y generar oportunidades de desarrollo tenemos necesariamente que impulsar al empleador también hay un tema que es transversal a todos los planteamientos que se hagan y es el tema de corrupción por ejemplo ponemos el ejemplo del puerto de Chancay el puerto de Chancay es una iniciativa privada así es entonces empresas que han venido pertinen a una calificación de Estado el Estado ha dado las condiciones ha calificado ha hecho esto va y va en estas condiciones correcto cierto pero hemos tenido diferentes mecanismos de impulso de promoción de la inversión privada asociaciones públicas privadas se dieron privatizaciones se han dado concesiones iniciativas privadas como esta que se está desarrollando y otras también que están planteadas y que están en proceso pero están paralizadas en este momento ¿cómo entonces manejar este asunto cuando hemos visto que estos mecanismos siendo válidos para impulsar la inversión privada en el país y generar empleo y desarrollo finalmente han sido atravesadas por el tema de la corrupción desde presidentes de la república hasta funcionarios de todos los niveles que hemos visto y que están en investigación ¿cómo plantear el tema para que esos mecanismos que son válidos para impulsar la inversión privada no sean carcomidas finalmente por este tema de la corrupción? Sí en primer lugar esos mecanismos que existen en la actualidad no son realmente efectivos como lo que nosotros planteamos lo voy a comparar normalmente las personas y las organizaciones dicen no hay que darle pescado a las personas hay que enseñarles a pescar ¿verdad? y eso lo dice desde Confucio el político y el filósofo más reconocido de China el partido patriótico del Perú va más allá porque le podemos enseñar a pescar a un ciudadano ¿y qué pasa si no hay pescado? esa es una variable no controlable por el ciudadano ¿verdad? porque podría no haber pescado entonces al final no pesco y me muero el partido patriótico del Perú lo que va a impulsar es poder generar pescado y no cualquier pescado el que nos nutra más el más potente el que nos sirva más ¿qué quiere decir con eso? hasta ahora la actuación del Estado ha sido los que vienen al Perú a tratar de invertir a ver veamos quién nos conviene ¿y qué pasa si viene pura disculpen la expresión porquería? ¿quién está invirtiendo en las operaciones offshore por ejemplo? Petroleras es una empresa que se llama Tulou averigüen si esa empresa es una de las más reconocidas a nivel mundial y si es uno de los expertos a nivel mundial los que trabajan y operan en el mundo petrolero que dicho se pasó un saludo a todos los trabajadores petroleros porque el día de hoy es su día saben que es cualquier cosa lo que ha venido lo que el Perú debería hacer como Estado es identificar a los mejores del mundo y traerlos a lado para que operen acá se supone que ese es el trabajo pero no lo hacen el hecho por ejemplo que venga una empresa y resulta ser una empresa que tiene antecedentes negativos no es culpa de esa empresa sencillamente la culpa es la responsabilidad de un Estado que no ha hecho su trabajo adecuadamente y no ha puesto los filtros adecuados por eso le decían pero que podemos esperar si los funcionarios públicos de las diferentes instituciones ni siquiera tienen la capacidad comunicativa si usted quiere traer la tecnología alemana tiene que hablar alemán no es cierto o en Austria tiene que hablar alemán o en Suiza si quiere traer tecnología francesa tiene que hablar francés que es el segundo idioma oficial de la Unión Europea no pero los funcionarios que nos representan vayan a los CITES a los Centros de Investigación Tecnológico que dependen del Instituto Tecnológico de la Producción ¿ustedes creen que hablan por lo menos inglés? y se supone los CITES deben de traer la mejor tecnología para impulsar e incrementar la producción falso no pasa ¿cómo es posible que el Estado permita de que se contraten funcionarios que no tengan la capacidad comunicativa porque al final es el único puente de negociación para traer lo mejor para el Perú desde ahí se quiebra todo ¿por qué? porque terminan en relación institucional comercial de país a país de gobierno a gobierno llámelo como quieras llamar con los países de la región latinoamericana ni siquiera con Canadá ni siquiera con Estados Unidos ¿por qué? porque no tienen la capacidad comunicativa de ahí empieza todo lamentablemente muy bien señor Gerber Káler Gutiérrez presidente del partido patriótico de Perú he sido grato de tenerlo acá en el estudio de RCR red de comunicación regional vamos a seguir analizando el contexto político social económico del país en realidad la situación es muy compleja pero justamente en la posibilidad de poner conceptos criterios puntos de vista es donde justamente se desarrolla la democracia yo le agradezco igualmente muchas gracias por la invitación y espero que nos podamos volver a ver porque hay tantos temas de los que se pueden tocar muy interesantes y necesarios para los intereses de nuestra amada patria RCR la red que comunica y une al Perú que nos vemos en el próximo de la próxima de la próxima